Collie Gugliel en producción, Ailer Ralf presenta Plantas vs Zombies, la historia completa Les contaré una historia que ocurrió que en el pasado Cuando ni plantas ni zombies aún se habían fabricado Villavecinos es el pueblo donde ocurrieron los hechos Que fueron tan increíbles que nunca lo habría pensado En una feria de ciencia dos rivales competían Para ganarse un trofeo que en esta competición De que inventó una planta que al mundo protegería Mientras Zombo es una máquina de zombificación Convertirse en un zombie parece una buena opción Obtendrías vida eterna y una eterna comprensión Pero las plantas ganaron, estacó en competición Ahora Zombo jura vengase a planeando la extinción De esta vía que volvería y decidió ser un ejército Así que tuvo éxito pero se volvió escéptico Y se cuide en que los zombies a este pueblo llegarían Cuando Paco tú verías esos monstruos estarían Comenzó una lucha, escucha contra zombies de verdad Pero de ella estaba listo y él así va a parar Pero él no es egoísta, su vecino va a ayudar Aportándole semillas para que pueda luchar Algunos son inteligentes, incluso tienen profesión Desde salto con perdigas, tóndicos, zombies, bailón Sin unción, mientras el sol viene de iluminación Las plantas eran más fuertes que la zombificación Te gritaba asesoría, ser de noche o del día Que inventaron nuevas plantas que nunca imaginarías Metrallajes antes, o lanzadores congelantes Melocultas tan enorme, aquí también no es gigante Van pasando los días, y en el techo de la casa Apareció que el Zombo es una tremenda amenaza Aunque pudieron detenerlo no se va a rendir Y ahora otro vecino que él se piensa dirigir La batalla no es ahora, porque será en el pasado De que invento una máquina y ya hemos saltado Zombo tiene un plan y lo tiene bien pensado Infectar a la línea del tiempo para no ser derrotado En esta batalla yo me encuentro decidido Derrotaré lo que hizo aquí, pirata enfurecido No me importa la máquina que inventes de demente Tengo boca dragónica, la peño muy potente Piratas del futuro, y el mundo cura psico Tiempo metí en pales, y un viejo este clásico No importa el tiempo, en quien los vayas que enfrentar Mientras existe el sol, el títame va a ganar No importa los zombies, no importa las plantas Lo que me venga me voy a enfrentar Menos los robots que son bombas creando Porque esas tetarra las voy a reventar Robo dinosaurio, mamujo, gelado Me catipurro en el de algún colosal Un barco pirata, la banda de por una máquina va a querer Y la finja es mortal Todos serán desarmados y destruidos Todos sus planes ahora que están jodidos Todos volverán al presente ya rendidos Pero el Dr. Zombo no sería detenido Los viajes en el tiempo que afectaban al presente Trayendo zombies muy fuertes que amenazaban de muerte Después de muchas luchas Zombo decidió parar Porque si seguían peleando que el daño sería fatal Pero ahora, el presente sería diferente Las plantas evolucionan de formas muy sorprendentes Ahora se mueven rápido por villavecinos Protegiendo a las personas de los zombies asesinos Cacufragos, tiradores y guisantes destructivos Girasoles, llameantes que calcinar enemigos Capites en el subsuelo salen las plantas carnívoras Se deslizan como víboras y te clavan la mandíbula Como contra la puerta decide hacerlo mejor Fabricando un rayo que da un poder superior Y así nació un zombie de fuerza descomunal Supercerebros es un zombie de poder fenomenal Por un accidente, plantas obtienen el poder Naciendo que héroes verdes que no van a perecer Rosa tiene cuna magia que afecta a los seres vivos Y citron tiene las armas que acabaran tu destino La lucha por territorios parecía cargo eterno Pero la lucha se expandiría a nuevos universos Ahora los homos espaciales serán fuertes contendientes Nuestros héroes son hadas y además que son muy fuertes Olvidé mencionarte y te había vuelto millonario Porque la venta de semillas le ha dado un buen salario Porque esta batalla solo acaba de empezar Mejor ampliar el video para continuar